El campeonato, a ver qué pasa, ahí el centro, muy abierto, en todo, Almada apareció, ahí va a Almada. ¡No te pares! ¡No te pares, Maxi! ¡No te pares! ¡Maxi, no te pares! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Llegamos, dale! ¡Vamos a sacar a Rosales! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡No te pares, dale, dale! ¡No te pares, Mathi! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Se larga, se larga! ... tracks a Ramírez que le va a den todas maneras. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!